...y la fe, y como todos nosotros creen así... Por más que me intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que me intente, no puedo quererte Porque en el amor me han confiado muy fuerte No tienes la culpa, que no puedo amarte Es que haya cumplido un pasado bastante Por más que me intente, no puedo quererte Por más que me intente, no puedo quererte Porque en el amor me han confiado muy fuerte Por más que me intente, no puedo quererte Y si, yo no puedo quererte Y si, yo no puedo quererte Porque en el amor me han confiado muy fuerte Y si, yo no puedo quererte Y yo no puedo quererte X, yo no puedo quererte Por más que lo intente, no puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente, no puedo quererte Porque el amor me tocaba en tu muerte No tienes la culpa, que no puedo amarte Es que ya te olvido ha pasado bastante Por más que lo intente No puedo amarte No tienes la culpa, que no puedo amarte No tienes la culpa, que no puedo amarte